Llevamos casi 90 millones con la gira. ¿Cuándo vas a parar? Nunca. Quería saber si quieres venir a Nueva York conmigo a procurar con Frank Cunetra. I understand you're quite the crooner. I try. Ven aquí. Ya no me hagas más sufrir. Solo tú. Si el lugar no es de primer nivel, no tocamos ahí. Punto. Junto a ti. Vas a ser el primer cantante mexicano a tocar en ese foro. Porque el mundo gira y tú sabes que es por ti. Yo sé que tú sabes. ¿Dónde está mi mamá? No sé, Miki. ¿Dónde está mi mamá? ¡No fui yo! ¡No fui yo! ¿Qué hizo? ¡Dónde está mi mamá! Si no sale mal su carrera, se puede ir a la vida. Voy a estar un año sin poder cantar. ¿Y tu hija? ¿Sabes algo? ¿Que por qué no me viste por 11 años? Sergio se va a volver conmigo a Madrid antes de que acabe el año. Solo necesito encontrar algo con lo que presiona a Miki y ya está. ¿Y quién es? ¿Dinero? Eso tampoco estaría de mal. No creo que voy a dejar que hagas con mi hermano lo que tú y mi papá hicieron conmigo. Hay que sacar a Sergio de ahí. ¿Miklet? ¿Todo bien? Sácame de aquí. El viejo está enfermo. Es una buena oportunidad. Señoritas, aquí el señor Robles va a trabajar con nosotros, así que yo me voy a ir con Miki de gira y le voy a comenzar a ser su manager. Hasta que quede perfecto, puta. Tú no vas a plorar, Miki. Nunca, carajo. Nunca. ¿Cuánto tiempo llevan robándome? ¿Cuánto tiempo llevan robándome? Visita solo latino punto net.